¿Conoces algún familiar, amigo o vecino que no sabe leer ni escribir? Invítalo a la segunda jornada nacional de incorporación y acreditación 2017 que el INEA llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de agosto de 8 de la mañana a 6 de la tarde en toda la República Mexicana. Llévalo a la plaza comunitaria más cercana a su domicilio o lugar de trabajo. Para conocer la ubicación, marca el 0180060300 en donde se le brindará toda la información necesaria. Con educación, todos crecemos.